Buenos días. Bien, he subido lo que es el documento, pueden bajarlo de la presentación del webinar de hoy día. Entonces hoy nos toca, vamos a ver sobre lo que es la instrumentación electrónica. Ahora, tomando las mediciones, vamos a conocer las características, funciones de todos los instrumentos de medición de UNIC, que es una fábrica que se dedica nada más que a fabricar instrumentos de medición. Ahí les dejo mi, para los que están los nuevos, pueden escribir al correo que tienen en pantalla para que puedan ustedes hacer cualquier consulta. También está el número de un celular, el cual pues tiene WhatsApp también para que puedan hacer cualquier consulta mediante ese número. Otra cosa que también quiero decirles es que durante el webinar pueden ustedes hacer las preguntas y vamos a responder inmediatamente. Para que así al final del webinar no es que nos falte tiempo para responder las preguntas. Entonces vamos a ir respondiendo inmediatamente las preguntas. Muy bien. Entonces vamos a ver todo lo que es los instrumentos de medición que tiene UNIC. UNIC es una empresa, como les indicaba, que fabrica instrumentos de medición que tienen con certificado de calidad. Por ejemplo, por ejemplo, están certificados por, tienen certificaciones UL. La UL es una norma, ¿no? Es un estándar, ¿no? Una norma. La UL es una de las más importantes certificaciones que tiene, tanto la UL como la ETL. Son, los dos son que dan certificaciones que tienen que ver con la vida humana. La UL o la ETL nos dice si este aparato o ese instrumento es dañino para la salud al manipularlo o al tomar mediciones. Entonces, eso es lo que nos dice la UL. Si está certificado es que no hace, no presenta ningún tipo de daño ni ningún efecto sobre la vida humana. A eso se refiere lo que es la UL y tanto la ETL. Es muy importante tomar en cuenta eso, porque muchas veces nos cuentan un instrumento con certificación UL. Sí, tenemos los certificados UL. La certificación, la RO tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Que no hace daño al medio ambiente. Las otras certificaciones son las certificaciones más técnicas bajo estándares. Entonces, esta fábrica viene pues funcionando desde el año 1988 y bueno, entonces ha alcanzado todas las certificaciones que ustedes están viendo ahí. Bien. Para entonces entender un instrumento, vamos a ver, nosotros tenemos que entender ciertos conceptos que es muy importante para poder ver. Entonces, los equipos de medición en electrónica son un conjunto de equipos que se utilizan para realizar mediciones de dispositivos eléctricos o electrónicos. ¿Pueden servir para crear estímulos, para capturar respuestas, para enlutar señales, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que entender para esto lo que es la exactitud y la precisión en los sistemas de medición, o sea, en los instrumentos de medición. Entonces, vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es precisión? ¿Qué es precisión? La precisión se define como el grado de coincidencia que existe entre los resultados, independientes de una medición, obtenidos en condiciones estipuladas, ya sea de repetitividad, de reproductividad o intermedias. Por lo tanto, si existe una menor distancia en la distribución de cada uno de los resultados, quiere decir que hay una mayor precisión. Eso sería lo que es la precisión. Ahora, por la otra parte tenemos que ver la exactitud. La exactitud. La exactitud. El vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metodología, o sea, sería el BIMM, define el término exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero de lo que se ha medido. O sea, o sea, del mesurando. Este término es cualitativo. Si la medición es más próxima al valor verdadero, entonces significa que es exacta. Ahí les puse que según la norma UN82-109-1, que es equivalente a la ISO 5725, entonces la exactitud la podemos describir como exactitud igual veracidad más la precisión. Entonces ya hemos definido lo que es exactitud y que es precisión, pero la exactitud también dice que es la veracidad más la precisión. Y la veracidad, la veracidad es definida como el grado de coincidencia entre el valor medio obtenido de una gran serie de resultados y un valor aceptado como diferencia. Viene expresada usualmente en términos de sesgo, definiéndose este como la diferencia entre el valor medio obtenido y un valor aceptado como referencia. Entonces, eso se refiere a lo que es la exactitud, pero vamos a ver un poquito en una imagen más para que se nos aclare bien esto de la exactitud y la precisión. Porque un instrumento de medición de un instrumento tiene que tener exactitud y tiene que tener precisión para nosotros tener confiabilidad en el instrumento. Entonces, viéndolo en una gráfica, podemos ver la exactitud. Es como tener un disparo, ¿no? Como decimos, para ver, podemos comparar esto. Entonces, un instrumento sin precisión ni exactitud lo tenemos acá. Estuvo dispersado en lo que se le dio al blanco y ninguno entró al medio y aparte que por fuera está todo totalmente dispersado. Eso es cuando no hay ni exactitud ni precisión. Por otro lado, tenemos acá, sin precisión, pero con exactitud. O sea, están totalmente dispersados los puntos. Pero sí se le dio en el centro. O sea, hay una marcación en el centro. Entonces, eso sería que hay exactitud, pero no tiene precisión. Ahora, acá tenemos el blanco con precisión, pero sin exactitud. Es cuando los puntos no están dispersados, como lo acá arriba, ¿no? No están dispersados. O sea, tienen precisión, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque ninguno se ha acercado al centro que va a ser el valor real. Y lo otro tenemos en esta parte, que sea un instrumento, digamos, ideal, que es con precisión y exactitud. O sea, precisión, pero son precisos. ¿Por qué? Porque los puntos están juntos, están, y aparte que están, que tienen exactitud porque todos casi están dentro de lo que es el valor real. O sea, el centro, lo que deberíamos tener es la toma de la medida, de la medición. Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es exactitud y precisión, y la veracidad, que es un valor verdadero, ¿no? Entonces, eso es la exactitud, que es igual a qué? A la veracidad, o sea, el valor verdadero, y más la precisión. O sea, como en este caso, está dentro del valor que nos queríamos tomar, el valor ese del centro, entonces, el valor verdadero, más la precisión, o sea, también se puede verificar, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es precisión y exactitud. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con otros instrumentos. Vamos a empezar un poquito también conociendo las fuentes. Las fuentes, tenemos, por ejemplo, esta fuente que tiene, que viene tanto en 5 amperes como también viene en 3 amperes. La variación de voltaje de esto es desde 0 hasta 30 voltios. Puede ser un valor de 5 amperes, ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Es una fuente bastante confiable para poder trabajar y, bueno, en diferentes trabajos que se requiera. Una fuente que solamente todos van a querer alguna vez tenerlo, ¿no? Bien. La corriente es hasta 5 amperes, entonces, se puede definir, digamos, tanto el valor de la corriente como la corriente máxima que queremos que lo cuya, como el voltaje, entonces, para poder limitar. O sea, la fuente, podemos limitar la corriente. Bueno, de las fuentes no tenemos mucho que... Entonces, vamos a irnos con las cámaras termográficas. Tenemos esta cámara termográfica, que es la UTI 80. Los termómetros infrarrojos tradicionales solo pueden medir puntos de temperatura individuales. La cámara termográfica, la UTI 80, puede detectar variaciones de temperatura de un área a través de una pantalla LSE. En este caso, de 2.4 pulgadas, que es la pantalla que tiene esta cámara termográfica. A ver, un momentito. Genial. Los láseres duales del UTI 80 pueden bloquear rápidamente el área de medición y mostrar la temperatura objetivo. El paquete estándar también incluye, o sea, esta cámara cuando se le vende, incluye una tarjeta micro SD de 8 gigas para el almacenamiento de, digamos, de datos de imagen y temperatura. La función de combinación de imágenes de UTI es capaz de combinar imágenes de cámaras infrarrojas normales y permitiendo una visualización en profundidad de las áreas de interés. Bien, ahí tenemos sus características. El rango de temperatura desde menos 30 grados hasta 400 grados. Esta cámara podemos tomar a una medición, por ejemplo, a cierta distancia para medir, por ejemplo, una cantidad de cables puede ser, un motor. Si está calentando, no sé, o tal vez, si están calentando o no están calentando. Para esos usos nos serviría esta cámara. Entre sus características principales, ahí lo vemos por la parte de adelante de la cámara, que tiene una cámara de 2 megapíxeles, la relación de 20 a 1. La emisión hospitalaria, el rango de temperatura, resolución, etcétera. La aplicación, bueno, en termografía, en automotriz, monitoreo, en otras aplicaciones, lucha contra incendios, radiología, etcétera. La iluminación, motor, manos, control, etcétera, cuidado de la salud y más tiene esta cámara. Bien, veamos un poquito ahora lo que son, estas son otras imágenes de la misma cámara, la misma resolución, como se vería la pantalla. Vamos a ver un poco ahora sobre un termómetro, el termómetro infrarrojo del UT300R. El UT300R tiene las ventajas de operación simple y sanitaria. Medición rápida y precisa, puede medir la temperatura con precisión en un segundo, apuntando el detector al objeto objetivo. Las especificaciones, tenemos el rango de temperatura entre 32 grados centígrados a 42.9 grados, o también en grados Fahrenheit, 89.6 hasta 109.2. Una exactitud tiene de más o menos 3 grados centígrados, o sea, perdón, más o menos 3 grados centígrados, tiempo de respuesta de 500 milisegundos. La prueba de distancia desde 5 centímetros a 10 centímetros, es lo que vamos a tomar la medición de la temperatura. Quiero que la alarma sonora de alta temperatura, retención de datos, una iluminación desde el fondo, etc. Este prácticamente es un instrumento para tomar la temperatura, digamos, con los seres humanos, la temperatura a esa distancia. También tenemos otro termómetro, que es el UT-300A. El termómetro 300A es un termómetro de un reloj muy económico, su diseño compacto y simple, facilita el transporte y la operación de los usuarios. Es diseñado con alta presión, alta repetitividad, respuesta rápida, larga distancia de medición y además tiene otras funciones. Es adecuado para medir la temperatura en la superficie de objetos difíciles de alcanzar o peligrosos. La aplicación es para medición de temperaturas de superficies sin contacto. Entonces, esto puede medir entre menos 20 grados centímetros a 400 grados. Esto es más para medir, por ejemplo, motores y esas cosas, ¿no? O sea, los cables a una distancia determinada, 5, 3, 5 metros, etc. Una exactitud de más o menos 2 grados centímetros, ¿no? O sea, 2%. Una exactitud de 2%. Acá tenemos que ver un término, por ejemplo, decimos la repetitividad y también la emisividad de 0,95. Este término de repetitividad es la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte varias veces. También se conoce como la variación de vida o los instrumentos de medición. La reproductividad es la variación observada cuando varios operadores miden la misma pieza con el mismo instrumento de medición. Eso es la repetitividad. Ahora, la emisividad, esto de la emisividad, esto, la emisividad es el parámetro más importante que debe ser configurado. Cuestamente es la emisividad que es definitiva en una, es una medición de cuánta variación es emitida por un objeto. O sea, en comparación con las de un cuerpo, digamos, sea de la misma temperatura. No, sin duda. Bueno, estos termómetros, como es el T300A, ¿no? Entonces, son livianitos y además son bastante pequeños, ¿no? Entonces, este es también el UT300S, bueno, es un termómetro. Los objetos pueden medir de forma rápida y precisa, desde una distancia con la resolución de cero común en grados en tiras. Estos dispositivos consumen muy poca energía, además que es adecuado para su uso en interiores y exteriores. Entonces, tenemos ahí para medir las cámaras geográficas o estos termómetros. Y bueno, con eso ya podemos ver los instrumentos que tenemos para hacer la medición tanto de temperatura y también para la salud. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de instrumento. Es el, un, un, un medidor de, de, de humedad y de temperatura mínima. Por ejemplo, si yo tengo un servidor o una sala de, digamos, de equipos o una sala de comunicación, en donde me dicen las normas, por ejemplo, que esta sala debe estar, para que trabajen bien los equipos, entre 17 y 21 grados centígrados, ¿no? Y a una humedad relativa entre 30 y 50 por ciento. Y cómo yo voy a saber cuánto está en ese momento la humedad relativa y cuánto está en la temperatura adecuada, según la norma, por ejemplo, cuando hacemos el cable estructurado, debemos tener esa temperatura. Pues este instrumento nos va a ayudar en esos datos. Nos va a decir el valor de la temperatura, de la humedad relativa y además, perdón, la humedad relativa y la temperatura, como estamos viendo acá en el, en el, en el, en la figura, en la imagen, pues un ejemplo dice que está el 73 por ciento, la humedad relativa y una temperatura de 26.2 grados centígrados. Bien, entonces, el medio de temperatura puede, puede procesar estos datos y puede enviarnos también, también tenemos que, se puede utilizar una aplicación móvil, que es el INV, The Unit. Entonces, mediante esta aplicación se puede, lo pueden descargar del Play Store y tiene una función de Bluetooth. Entonces, acá tenemos el Bluetooth, podemos encender el Bluetooth. Entonces, una vez que está en el Bluetooth, nos pueden dejar este, este iconito, ¿no? Entonces, este es valor de acá, lo podemos enviar mediante Bluetooth a la aplicación móvil. Y una vez que nos tengamos en la aplicación móvil, bueno, podemos sacar los valores y enviarlos ya mediante correo o lo que sea, a nuestro, a nuestro centro de, digamos, de, a la central donde se, 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 se guardan todos los datos, ¿no? Entonces, usted hace la mesión en el campo y puede estar allá, o bien puede guardar en su, en su, en su celular. Entonces, funciona así con, 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 con este, con, con esa, con esa, con esa, con esa, con esa, con esa aplicación móvil. Bueno, sus características, bueno, son rangos, mide entre 10 y 60 grados centígrados y, y bueno, y la humedad relativa desde cero hasta 100% en cuanto a la humedad relativa. Tiene esas certificaciones tanto en la CE como en la RUO también. Eso es en cuanto para medir la temperatura y la humedad. Ahora vamos a ver el sonómetro o el medidor de sonido. ¿Ya? El medidor de sonido, por lo general, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, cuando necesitamos, eh, 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 necesitamos nosotros, eh, darle audio a cierto ambiente. Por ejemplo, si yo quisiera, eh, dar sonido a un, a un, a un colegio, o a un, a un, a un aeropuerto, a un terminal, entonces, es donde haya bastante gente, y es justamente en el que se quiere anunciar. Entonces, yo tengo que calcular la potencia de mí, de mi aplicador, además, qué cantidad de parlantes voy a colocar. Entonces, eh, el, justamente, eh, puede ser que, que la potencia, eh, no, no sea suficiente, porque la cantidad de gente que hay, entonces, ellos emiten un sonido. Ese sonido, para nosotros, va a significar el ruido. Entonces, eh, el, ¿qué, cuánto, qué valor tiene ese ruido? Esa, esa, lo que va a estar hablando la gente. Entonces, ese valor yo lo puedo tomar con el sonómetro. Entonces, el sonómetro va, me va a decir tal valor. Entonces, mi, 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 mi amplificador tiene que hacer un valor más el 15 al 25 por ciento del, del valor del, del, del sonido que hay. O sea, vamos a decir, si un valor, vamos a decir así, si hay 25, el valor, digamos, de potencia del sonido, del medio del ambiente, que es el ruido. Entonces, mi amplificador tendrá que ser un valor de 125, ¿no? O sea, tenemos 100 watts más 25, para que pueda, eh, enmascarar al, al sonido ambiente. Entonces, para eso nos sirve este sonómetro, para poder hacer ese cálculo. Porque, no, recuerden que tiene que haber la, lo que llamamos la insegibilidad, o sea, de sonido. O sea, que la gente tiene que escuchar el mensaje clarito. Entonces, no puedo yo, eh, mandar, por decirle, un sonido más de lo eso. Porque puede, si me manda un sonido más fuerte, digamos, de lo que permite, que ahora se va a producir el eco. Entonces, el eco, en algún lugar, han debido ver ustedes, o han debido escuchar, que no se entiende. Es mucho volumen y no se entiende. Entonces, no puede haber eso. O también, cuando el sonido es muy bajo, tampoco podemos escuchar el mensaje. Entonces, para que no existan esas cosas, es que tenemos que tomar la medición del sonido, o sea, del ruido, para hacer un cálculo exacto de la potencia de nuestro amplificador. Podemos encontrar, por ejemplo, en, en este, en, en la, ¿qué vamos a decir? Eso. Bueno, vamos a ver, en la inteligibilidad, que es la recomendación, decía, del sonido de 25, eh, por ciento, ¿no? O sea, la, la relación, que no sea un valor de 25%, debe estar entre, entre 10 a 15 decibeles. Les decía que, podemos encontrar en internet, unas tablas, que son bastante conocidas. En donde nos van a dar, van a dar los valores, eh, digamos, que existen, por ejemplo, en un, en un, en un andén de estación. En un andén de estación, por ejemplo, podría estar en 75 decibeles, ¿no? Entonces, según la tabla, para sonorizar ese andén, ahí lo tienen, lo anoté, eh, con un nivel de ruido estimado de 75 decibeles, eh, el sistema de megafonía deberá garantizar al menos 90 decibeles. En todos los espacios del distinto, en el que puedan estar, estar las personas. O sea, aumentando el 15% más, ¿no? Entonces, serían los, los 90, las 90 personas. A ver, un ratito, algo me dice acá, se ha perdido el nombre de audio. Hola, 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 hola. Ahora, estaba marcándome que no hay audio. Hola, hola. Hola, hola. Entonces, seguimos. Entonces, para eso nos sirve el sonómetro. Ahora vamos a ver otro instrumento que tenemos, el luxómetro, o sea, el medidor de luz, ¿no? Bueno, el medidor de luz, esto, esto nos, nos va a servir, por ejemplo, eh, al igual que el otro instrumento, también se puede, eh, tomar las mediciones y enviar mediante Bluetooth, en este caso, en este modelo. Nos van a medir, por ejemplo, los, los valores, el máximo y los mínimos del, este, de las luces, eh, que tenemos, y, bueno, el valor, el valor que va a estar dado va a ser en, en lux, los valores en lux. Entonces, va a estar, eh, tiene un rango de medición entre, eh, entre cero a nueve mil centos lux. O sea, la resolución de un lux. Entonces, ¿qué es un lux? El lux es la unidad de medición de, de una cierta cantidad de, de luz. Entonces, para hacerlo más simple y que podamos comprender este valor de la luz, por ejemplo, cuando nosotros, noche de luna llena, eh, bueno, la luna nos alumbra y, y alguna vez hemos, nos siempre hemos andado bajo esa luz, hasta hemos jugado fútbol, ¿no? Con esa luz, con esa luz, de noche. Entonces, ese, esa cantidad de luz es, más o menos así, equivalente a un lux. Es lo que podemos decir, la cantidad de, de lux. Debería más. 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 Gracias. Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de manera eficaz, es necesario tener en cuenta tanto la luz, que es la característica ambiental, como la visión, que es la característica personal. Esto debe ser así porque está comprobado que gran parte de la información que recibimos es de tipo visual, es decir, que tiene como origen primario la luz. La visión tiene una gran influencia dentro de la percepción de la información. Mejorando este aspecto se obtiene a la vez la mejora del rendimiento del trabajo, la mayor confortabilidad visual y además una máxima seguridad. Por eso es importante. O sea, cuando yo estoy trabajando, tengo que tener la luz adecuada para poder de esta manera, para poder de esta manera hacer que el rendimiento mejore. Porque si yo tengo poca luz, entonces voy a esforzar mi vista y además que voy a trabajar, voy a hacer, voy a hacer, va a bajar mi rendición, o sea, mi rendimiento en el trabajo. Bueno, para eso se necesita tener la cantidad de luz. O sea, por ejemplo, si yo tengo un lugar de trabajo y me dicen a mí, por ejemplo, no sé, voy a hacer un showroom, yo quiero que usted me ilumine esto con una luz adecuada para esto, que no sea ni muy fuerte ni muy opaco, ¿no? Entonces, si es un centro comercial, si es un aula, si es un dormitorio, etcétera. Entonces, si yo tengo una, como ahora están los LED, las lámparas LED, entonces yo podría tener unas lámparas de 60 LED o de 30 LED, pero ¿cuántos le voy a colocar? ¿Cuántos voy a colocar a ese ambiente? Entonces yo tengo que calcular eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podría calcular? Entonces, para eso nos sirve este luxómetro, para poder hacer esos cálculos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, yo tengo esto, que sería en visuales bajas, son a par de lugar de trabajo, nivel mínimo de iluminación lux. En áreas locales de uso ocasional, 50, en áreas locales de uso habitual, 100, en vías de circulación de uso ocasional, 25, en uso habitual, 50, etcétera. Al igual, como os decía, que el anterior, como el sonómetro, también hay estas tablas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de un cálculo, por ejemplo, que yo podría utilizar para… 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 Miren, vamos a ver, a ver, un preciso, ahí vamos a colocar esto, para que pongamos… Bueno, quería mostrarles un software, pero no… No lo puedo colocar acá, bien. A ver… Bien. Que no lo hemos podido ver, quería mostrarles un software ahí. De todas maneras, eso es lo que… lo que queríamos con… con el este, con el… También tenemos otro modelo de luxómetro, que lo tenemos acá, que es un poco más económico, porque este no tiene lo que es la función de Bluetooth. Pero sí es mucho más cómodo para poder tomar las mediciones, ¿no? Las mediciones. Entonces, si yo tomo la medición de un… de un… este, de un… Tengo una luz de una lámpara LED, por ejemplo. Entonces, eh… Si tomo la medición de una lámpara LED. Yo podría calcular… Yo podría calcular cuánto es el y cómo… cuánto es la luz y cuánto… si, digamos, tengo, por decirle, 100 lux. Entonces, si el área necesita que esté iluminado con unos 500 lux, por lo menos, tendría que colocar cinco de esos. Y así podría… Para saber la cantidad de… de… de las… de las rampas LED que necesito para que se pueda ver en el este, ¿no? Para que se pueda alumbrar en el ambiente que necesitamos. Para eso utilizamos el luxómetro. Vamos a ver ahora los otros instrumentos que son prácticamente muy conocidos. Que saben que este es nada más para medir, probar los cables del… del… del RJ45 y del RJ11. De esto no hay mucho que hablar. Entonces, también tenemos lo que son los probadores de… de… También lo que son los probadores para cables HDMI. Muchas veces vemos una raya en nuestra pantalla y… a veces le echamos la culpa a… a nuestro… a nuestro… a nuestro monitor o a nuestro televisor. Entonces, porque muchas veces está mal el cable HDMI. Entonces, el cable HDMI, porque tiene una raya. Entonces, para ver si el estado del cable HDMI… porque por el cable HDMI, prácticamente van… eh… todo lo que es la parte del vídeo, la parte del sonido… ¿no? Entonces, eh… además que el vídeo va distribuido en sus tres colores primarios, etcétera, etcétera. Entonces, si un cable falla… o sea, de… de… el cable HDMI tiene 15 cables internamente, ¿no? Entonces, si uno de ellos falla, entonces ya… va a haber… algo va… va a mostrar en la pantalla. Entonces, hasta puede… eh… no reproducir el… el sonido… porque también el sonido va dentro del cable HDMI. Entonces, para todo eso nos sirve este… este monitor de… digamos de… de cable HDMI. su uso es… su uso es… es similar al del… al mirador de cables de RJ45. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el trazador de… de cables, que lo llamamos… muchos lo conocen como el tiruriro, ¿no? lo conocen. Que uno es transmisor, el otro es receptor y así se puede buscar, digamos. Eh… aquí conectamos el cable y con esto lo vamos buscando, ¿no? Lo vamos buscando, ¿no? Lo vamos buscando al cable. Cuando… cuando conocemos acá, este transmite un sonido, introduce una… 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 una señal de radio… digamos de sonido, o sea… de… de… una frecuencia elevada, el… de tal forma que este lo va buscando. Entonces, así lo encuentra… en qué… en qué cable está lo que… lo que está transmitiendo. Así podemos verificar el cable. También lo podemos verificar mediante la pared, ¿no? Podemos ir buscándolo. Eso es para cables, digamos, de… cables de… de UTP. Tienes la cantidad de cables que son por los ocho pares. Bueno, ahí tenemos sus características. No vamos a avanzar mucho en esto, pero… más es este… a lo que se utiliza, ¿no? Tiene conexión… tiene conexión para auricular, puede darse su… podemos tener el… el… graduar, etcétera, el volumen. También tenemos otro, es parecido este, que es el… también un rastreador de cables, pero este no rastrea solamente cables de UTP. Este también puede rastrear, por ejemplo, cables eléctricos. Bueno, los que… los que… los que trabajan, los… los eléctricos, por ejemplo, los autos, que tienen infinidad de cables… y no saben dónde va y de dónde viene. Entonces, con eso podemos rastrearlos. Es para rastrear los cables eléctricos, ¿no? Entonces, tipos de cables con líneas telefónicas, también puede cabler el parche frenzado, el cable eléctrico. Entonces, este es muy… este… este rastreador de cables, el UT682, consta de un transmisor en los receptores. Es capaz de rastrear cables de… internet, teléfono, alimentación, sin abrir su aislamiento. Puede solucionar problemas de cables de internet y una herramienta recomendada para regular cables de comunicación y cables de audio, de video, etc. Se puede aplicar… para probar la continuidad y verificar la polaridad en las líneas telefónicas. Este es un… este… es un… es un… es un… es un… traseador, ¿no? Este… este es un traseador, al igual que el tiruliro, pero se utiliza el parche eléctrico, esto es muy importante. Para intentar aplicar… corriente en los cables. Exactamente. Bien. Ahora vamos a ver otro instrumento que es el anemómetro, ¿no? Es el anemómetro, anemómetro, que sirve para medir el viento. Esto, por ejemplo, lo utilizan los… tienen bastantes… este… aplicaciones. Puede ser utilizado en minería, electricidad, hielo, acero, petroquímica, ahorro de energía, navegación, fabricación de ventiladores, ventilación de escape, deportes y más sectores. Por ejemplo, los deportes, por ejemplo, los que hacen el… el tiro al arco, al arco ellos, para darle a cierta distancia, lo que hacen es medir el viento, ¿no? ¿Cuánto es el viento, para poder ellos dar su… su varianza, ¿no? Para que le dejen justo el tiro al arco. Lo he visto utilizar bastante en eso en cuanto a los deportes. Utilizan este… este instrumento que es el anemómetro. Bien. También tenemos… o sea, podemos conocer el tacómetro. El tacómetro. Es un tacómetro para poder medir… Antes los tacómetros venían con una punta, yo me acuerdo, de goma, y tenía que haber el contacto físico, por ejemplo, una rueda, o por ejemplo, y colocarle ahí para ver las evoluciones, ¿no? Entonces… pero ahora este no. Simplemente emite con… acercándolo, él va a saber cuánto es el… la… la… la medición. Entonces, el UT-373 es un tacómetro digital confiable sin contacto, utilizando… utilizado para medir la velocidad de rotación de motores y otras máquinas. Este dispositivo puede mostrar resultados en revoluciones por minuto o conteo de revoluciones. Es capaz de medir objetos rotacionales de manera segura a través de un método no intrusivo. O sea, no… no es… no es… no… no hace contacto. Esto es un tacómetro que también tiene bastante precisión, ¿no? Es exacta y precisión. Aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí la resolución. Y al otro lado, vemos la exactitud. Su exactitud es de 0,04%. Es una exactitud bárbara, ¿no? Imagínense… ¿cuánto? Hemos dicho… la exactitud es la veracidad más la precisión. Entonces, el valor de la exactitud… ahí está la precisión. En cuanto de exactitud… 0,04. Es casi exacto. No tiene mucha varianza, ¿no? Entonces… También tenemos otros… este… otros instrumentos medidores. Entonces, ya son más para… para… como para tenerlo así en un ambiente, ¿no? O también… y este mide humedad y… y temperatura igual que habíamos visto la anterior. Pero la diferencia de eso es que este tiene un sensor. O sea, no podemos medir tanto, digamos, afuera como adentro. Vamos a decir, afuera cuánto… como hoy estamos en esta época de calor. Vamos a medir afuera cuánto está, cuántos grados está y adentro cuánto grados está. Además, mide también la humedad relativa. También es un instrumento muy importante. También podría ser utilizado en cables estructurados, en los ambientes, etcétera. Ya. Vamos a ver ahora un poquito lo que es el… el medidor, el detector de voltaje. Ese detector de voltaje es la serie UT11. Es un detector de voltaje de corriente alterna sin contacto. Es ligero y cómodo llevar debido a su tamaño de bolsillo, ¿no? El dispositivo puede detectar electricidad cuando está cerca del rango de adaptadores activos, terminales de conexión o cables. Ese es el UT, este detector de voltaje. Tenemos el otro, hay dos, el UT13B, que es el anterior S13B. Este tiene una sensibilidad ajustable, o se puede ajustar la sensibilidad. Esto es como un busca polo, pero el busca polo tiene que hacer el contacto físico con el cable. Por ejemplo, si es un cable monofásico, sería el neutro y el vivo, ¿no? Es la fase. Entonces, en la fase tiene que hacer el busca polo contacto físico, que además le colgamos nuestro dedito arriba para que vea y alumbre un poquito. En este caso no hace contacto físico, porque es como es todo plástico, entonces es mucho más seguro. Bueno, ahora viene la parte más importante, considero yo, de nuestro, de la parte de la instrumentación, para ejemplo, son los instaladores, todo eso, porque vamos a conocer un poco de los medidores, como llamamos los testers, los multímetros, que vamos a medir voltaje, corriente. Entonces, para esto es importante conocer qué es la resolución de estos instrumentos, los dígitos y las cuentas. La resolución se refiere a qué tan fina puede hacer la medición del instrumento de medición. Por medio de la resolución se puede determinar si es posible ver los pequeños cambios de la señal de medición. Por ejemplo, si el multímetro digital tiene una resolución de un milivoltio en un intervalo de cuatro voltios, es posible ver el cambio de un milivoltio. Mientras se lee un voltio, o sea, un voltio, yo puedo ver, si tiene una resolución de un milivoltio, puedo ver yo ese voltio dividido en mil partes, cuántas partecitas de eso ha variado, o puedo tomar la medición. Esa es la resolución. Así, un multímetro de tres dígitos tiene un contador de mil cuentas. Esas son las cuentas. Pues con tres dígitos se puede contar desde cero, cero, cero hasta novecientos noventa y nueve. O sea, las cuentas. Mil cuentas se puede contar desde cero, cero hasta novecientos noventa y nueve. Las diez mil cuentas puede contar desde cero, cero hasta nueve mil, novecientos noventa y nueve. Cuando hay las dos mil cuentas de cero, cero, el dígito más significativo, el que está a la izquierda en un tester, solo puede valer de cero a uno. En este caso, de dos mil cuentas, solo puede valer de uno. Cuando es, cuando es, imagínate, cuando es dos mil cuentas, solo puede tener dos valores. Pero cuando el, cuando el teste tiene cuatro mil cuentas, que contaría desde el cero, cero, cero hasta tres mil, nueve, tres mil noventa y nueve, ¿no? Entonces, cuando tiene cuatro mil cuentas, puede tener el dígito, el primer dígito, hasta cuatro valores. O sea, el cero, el uno, el dos y el tres. Entonces, eso es muy importante conocer lo que son las de resolución, los dígitos y las cuentas. Entonces, vamos a ver un poco más, vamos un poquito más, vamos a conocer sobre esto, que es bien importante a la hora de tomar en cuenta la, un tester. Por ejemplo, este, la resolución se obtiene sin más que dividir dicho rango por el número total de cuentas. Por ejemplo, ¿no? Un multímetro digital de mil cuentas, en el rango de un voltio, tiene una resolución de un milivoltio, pero el rango es de mil voltios. Tendrá una resolución de un voltio. Además, el número de cuentas, o sea, otra forma muy típica de especificar la resolución en un multímetro digital a partir de su número de dígito. Por ejemplo, aquí, si yo aquí tengo mil ochenta y nueve, mil ochenta y nueve, el valor de sus cuentas, ¿no? Entonces, este, este, este primer valor, solo puede tener, hemos dicho, dos valores, el uno o el cero. Entonces, cuando yo voy a medir, por ejemplo, una batería de nueve voltios, entonces voy a medir nueve y solamente puedo medir esta cantidad de, de sus, de sus, de sus decimales que tengo. Y cuando mido, en este caso, el cero no se, no se nota acá, no se, no, no, no lo vemos. ¿Por qué? Porque el valor que va a tener este, este tester, por ejemplo, es de, eh, de uno o, o cero. Entonces, acá, cuando voy a medir yo doce voltios, entonces tengo, eh, los doce voltios, entonces, por aquí aparece el, el dígito uno. Uno. Entonces, esa es la importancia de un, de un tester. Eh, las cuentas me dice cuál es su capacidad y cuál es su resolución, ¿no? Entonces, es importante un tester conocer, bueno, cuál me compra este tester, cuál me sirve. Todos los testes sirven, están hechos, pero es que nosotros tenemos que saber por dónde utiliza un tester, eh, de qué tipo de, Entonces, el, el primer valor que nosotros tenemos que tener en cuenta para tener un tester es la resolución y las cuentas. Es que es lo que nosotros queremos medir. Es muy importante tomar en cuenta a la hora de, de tener un tester o qué tester voy a utilizar para qué situación. Bien. Entonces, ya sabemos las cuentas y los, y los, eh, la resolución. De las cuentas. Si un tester es de cuatro mil cuentas, puede tener cuatro valores, cuatro números, el cero, uno, dos y el tres en su primer dígito. Si me dicen, este tester tiene unas seis mil cuentas, entonces, me dice, estoy diciendo que el valor que puede tomar ese tester en su primer dígito va a ser cero, uno, dos, tres, hasta el cuatro y hasta el cinco, si es de seis mil cuentas. Entonces, como verán ustedes, es importante en un tester tomar en cuenta ese valor. ¿Cuántas cuentas? ¿De cuántas cuentas un tester digital? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿cómo medimos nosotros la corriente y cómo medimos el voltaje? Para medir la corriente, el tester se lo coloca en serie. Así yo tengo el valor de la corriente. Y el voltaje lo coloco en paralelo con la carga, ¿no? Entonces, esta es la carga. Esta es la carga que coloco. Para medir el voltaje, coloco en paralelo. Y para medir corriente, coloco en serie. Y ahí está la forma como van los cables, ¿no? El positivo, el negativo, etcétera. ¿Por qué es importante, por ejemplo, conocer tanto la corriente como el voltaje? Por ejemplo, si yo voy a instalar unas cámaras, ¿no? Y necesito yo hacer mis cálculos y a 180 metros cuánto voltaje llega. Lo tenemos que hacer las mediciones. Por ejemplo, si en este caso, sin importar la distancia, tendríamos que tener, para tener la misma imagen, así nítida, tendríamos que tener el mismo voltaje si las cámaras fueran iguales. Entonces, yo tengo que medir, tomar la medición del voltaje con carga. No puedo tomar al vacío. Porque seguramente que si lo desconecto al vacío, me va a medir, pues, los 13 voltios que dice la fuente. Sin importar la distancia, ¿no? Pero entonces no me va a mostrar la caída de tensión. Porque la caída de tensión se da cuando circula una corriente más considerable. Los instrumentos que se consumen son de alta impedancia, hacen que la corriente que se circula sean del orden de los microamperios. Es por eso que no se ve mucho la caída. Y también ahí tenemos que ver la distancia interna que tiene cada instrumento, para que no afecte en la medición. Entonces, el valor que vamos a tomar en cuenta con el multímetro, en este caso, debería ser el mismo valor, el mismo voltaje. Digamos, 11 voltios aquí, aquí 11 voltios, 11 voltios y 11 voltios. Independiente de la distancia. Eso tenemos otro curso que llamamos dimensionamiento, donde hacemos un análisis completo para calcular este tipo, ¿no? Cómo tomamos este valor. Bien. Entonces, vamos conociendo un poco nuestro tester, este primer tester, el multímetro, el UT33. Este tester, por ejemplo, nos dice la parte más importante. Aquí te dice el voltaje, los rangos, etcétera. Y las cuentas de pantalla. Aquí está, ya el valor más importante que habíamos aprendido de un tester debe ser cuántas cuentas. Las cuentas de pantalla, ¿cuántas? Dos mil cuentas de pantalla, ¿no? Perfecto. Además que este tester viene con una función que se llama el NBC, el NCB. Este es un sensor, es un sensor de campo eléctrico. O sea, usted con el tester lo va a acercar a un cable, al vivo, o sea, al espacio, no al neutro. Entonces, él va a emitir un sonido, perdón, un sonido y además va a emitir unas rayitas que nos va al nivel de voltaje. Entonces, así puedes, es como tener un buscapolo, es como tener un buscapolo. O sea, lo acercamos al cable y esto nos va a dar, nos va a indicar cuál es el vivo y cuál es el neutro. Entonces, ese tester tiene esa función. Para poder hacer esa función, lo que hacemos es, este, colgamos acá, en esta función, en esta parte, y podemos medir esa función. Es una función que tienen los testers, los instrumentos de UNI. Bueno, creo que se nos pasó un poco. Con colgar, pero avancemos. Vamos a ir, vamos a terminarlo. Voy a ver si hay alguna pregunta antes de avanzar. Bueno, vamos a terminarlo. Perfecto. Gracias. 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 frecuencia, mide temperatura. Es otro rango. Estos, por ejemplo, tienen su resistencia interna alrededor de giga, un giga, una resistencia interna. O sea, puede variar la media un voltaje, o puede variar, cuando es una corriente considerable entre una familia amperio, microamperio. Pero al tener giga, tal vez ni un microamperio va a ser que circule para que tome la medición y no va a variar entonces las mediciones. Pero como hemos podido ir viendo, las cuentas de pantalla nos van a definir todo. Muy importante, aparte del rango. Este es otro tester profesional. Este tester, por ejemplo, igual que el anterior, tiene cuentas de pantalla. ¿Dónde están las cuentas de pantalla? Miren, 6.000 cuentas de pantalla. Pueden medir estos rangos de voltaje, corriente directa, voltaje corriente alterna, voltaje corriente alterna, voltaje corriente directa. En cuanto a la corriente en continuo, pueden medir corriente alterna. Es un término bien este. Una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente, ¿no? El voltaje es la fuerza, la fuerza. ¿Con qué fuerza van los electrones? Y la corriente, cuando medimos el amperaje, es la cantidad de electrones que están yendo con esa fuerza. Para los que tal vez por ahí nos estamos ubicando. También mide resistencia. Este mide hasta 60 megaohmios. La capacitancia puede medir hasta 100 milifaradios. No estamos hablando de micro. Porque tiene el rango de micro, 600 microfaradios y luego a 6 milifaradios, hasta 100 milifaradios. Es grande el valor, los valores de condensos que pueden medir. Las frecuencias en dos rangos. 9 mil hertz y 9 megahertz. Tiene dos rangos. Un rango de hertz, otro rango de hertz. Esto es lo que mire. La temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos este para ya casi terminando esto de nuestro webinar. Aunque nos falta mucho, pero vamos a acabar. Vamos a acabar. No nos importa pasarnos unos cuantos minutos. Las pinzas en perimétricas, igual las cuentas de pantalla. ¿Cuántas cuentas de pantalla? Dos mil cuentas de pantalla. Eso es lo que nos fijamos primero. Tenemos otros. También con dos mil cuentas de pantalla. Este está en perímetro, por ejemplo, tiene cuatro mil cuentas. Cuatro mil cuentas. Aquí no uno, dos. Es cuatro mil cuentas. Es un tester que puede en mil amperes. Es alta que puede en mil amperes. Altera en mil amperes en continuo. Voltajes, etcétera, resistencia, frecuencia, etcétera. Entonces... Otro tester que también tenemos es que tenemos multímetros para los metálogos para mecatrónicas, para que se dedican a... al a... 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 a trabajan en los talleres elécticos, o sea, para los autores. Entonces, eh... tenemos este tester que pueden medir, eh... unos rangos, digamos, de... 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 de 4, de... de... de 4, de 6, de 8 cilindros, ¿no? Y pueden medir también el ángulo de vuelo. Aquí vamos a ver un poquito, vamos a ver acá, miren los ángulos de vuelo para cuatro cilindros, seis y ocho cilindros, el ángulo de vuelo. Entonces, ¿qué es el ángulo de vuelo? Nada más que el ángulo en el que se hace para la alta tensión, para que explosionen bien las, en este caso, las bujías, cuando son motores de gasolina. Y bueno, y lo más importante que este, etcétera, puedo medir todo lo que es, los sensores, las soluciones que debe haber para funcionamiento cuando es inyección electrónica, porque la inyección electrónica, ahora, bueno, hay una, como dicen la EQ, la unidad electrónica de control, otros dicen, le dicen la computadora del auto, ¿no? Este aparatito es el que ahora hace que el motor funcione, ya no es como el mecánico, es el que va a decir cuándo se abren las válvulas, cuándo se hace la explosión, etcétera, etcétera, de todo. Entonces, y bueno, y ya están todos los sensores, y todos los sensores los podemos medir con este tester, personalmente para automotriz, es un tester para la mecatrónica. El otro instrumento que ahora tenemos, bueno, vamos a ver, yo creo que ya sabemos de esto, entonces, es el detector de fase. Este detector de fase, porque yo tengo una instalación de una, de una, de una, de una instalación trifásica, que me hace girar ciertos motores en cierto sentido. Cuando voy a trasladar, tengo que conservar el mismo sentido. Bueno, podría ser, entonces, lo que es, tomo las mediciones, las fases, y cuando vaya a colocar los rotes, en el mismo orden, las fases, de esa manera, el motor no se va a invertir de giro, ni no va a tener algún problema. Para eso sirven estos detectores de fase. Nos falta, todavía, pero tenemos que terminar. Tenemos este, el, 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 el meger, o también lo llamamos el telurómetro, que es una, esto sirve para realizar, eh, mediciones precisas de resistencia a tierra, de, tiene, trabaja con tres hilos, y siempre de dos hilos, para sistemas eléctricos de potencia, equipos de protección contra rayos, sistemas de tierra, de todos los equipos eléctricos, etcétera, etcétera. Esto es importante. Por ejemplo, la medición a tierra, por ejemplo, los equipos electrónicos de seguridad, el valor de tierra debe ser de menor, igual a cinco ohmios. Pero, ¿qué, qué medimos cuando medimos tierra? ¿Qué medimos? Tenemos la jabalina, en la jabalina le llega la corriente de la tierra, ¿no? El momento en que los electrones pasan de la jabalina a la tierra, ¿verdad? Hay una barrera en el medio, digamos, ¿no? En el medio que hay una barrera, que es el medio entre lo que es la jabalina y la tierra. Ese, ese medio, ese, ese momento, ese instante en que pasan los electrones de la jabalina a la tierra, eso es, esa es la resistencia que mide este instrumento. Ese es el valor, cuánto de medición a tierra tiene que tener, ese es el valor que medimos. Por ejemplo, para equipos médicos o equipos de transmisión, los valores generalmente están menor a 2.8 ohmios. Entonces, debemos tener en cuenta para que el funcionamiento sea correcto. Porque si no hay, si no hay, si no se aterran los equipos, entonces la estática podría causar muchos problemas. O, por ejemplo, en las cercas eléctricas, que son, que son bastante, si no hay un, si no hay un aterramiento, pues la cerca eléctrica no funciona. O sea, no es que no funciona, sino que no va a dar el efecto. Voy, yo puedo ir y tocar la cerca y no me va a pasar nada. Si no, es cierto, porque la cerca eléctrica tiene que cumplir el circuito, ¿no? Entonces, es importante para que podamos tener en cuenta. Esto viene con todos sus, sus, este, sus cables para hacer la medición, hasta sus, sus jabalines pequeños para tomar la medición. Viene en una cajita y, bueno, eso es el, en cuanto a la medición. La forma de medir es más, muy, muy facilísimo. Ahí están, tomamos la cantidad, los metros que, de 5 a 10 metros se colocan. Esta es la jabalina, la jabalina con cual vamos a, a medir. Bien. Y luego tenemos los, los distanciómetros, los distanciómetros, también como son, miden, eh, distancia, área y volumen. O sea, toma las tres mediciones, distancia, alto y, 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 miden el área más alto podemos determinar el volumen. Eso es, miden. También tenemos en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, 60, 100, 150, etcétera metros. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito, para terminar esto, del osciloscopio. Tenemos osciloscopios que son, un osciloscopio, por ejemplo, dentro de, dentro de la, 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 la red eléctrica, hay varias anomalías, que se baja la luz, se sube, pero la anomalía que no se puede medir con un, con un este, con un, con un tester, son las, son las, son las armónicas, las armónicas, las armónicas son ruido, que se mete, ¿no? Entonces deforma la forma de onda. Cuando deforma la forma de onda, entonces algunos equipos, con unos motores, por ejemplo, pueden interpretar como una variación de frecuencia, y como varió la frecuencia, y ellos estaban calculados para trabajar a cierta frecuencia, entonces comienza a quemar, a quemar, a quemar, no sabemos por qué, vamos, medimos voltaje, la corriente, todo está perfecto, y dicen por qué, y el motor mueve, y el motor no sirve, no, el problema es que hay una variación, o sea, hay una, está, está ocurriendo unas armónicas, entonces esas armónicas son, las podemos ver con el osciloscopio. En realidad, este nos, nos muestra, ¿no? En forma gráfica, cómo está la corriente, o con cómo está esa cierta señal, en realidad, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestra el osciloscopio. Y también tenemos en, este, se mide en rangos de, en rangos de, de, de frecuencia, ¿no? De, hasta qué, qué capacidad de, de, de frecuencia puede medir, 100 MHz, 200 MHz, etcétera. Esta pregunta, tenemos una, una, una onda, de una, de una cámara, este, la forma de diseñar de un, de video, de video, ¿no? Vamos a ver, los cuales son muy útiles, bueno, calibración, reparación de equipos, para calibrar, por ejemplo, con lo único que se puede hacer, la calibración es con un osciloscopio, no se puede calibrar con lo corto, una, una antena, por ejemplo, hay que calibrarla, pues, cuando se descalibra, para calibrar, ¿con qué vamos a calibrar? Solamente con un osciloscopio, no se puede calibrar con testes, ni con nada, ¿no? Y para los que se dedican a reparar, bueno, es muy útil. Esas son las armónicas que les decía, las armónicas que se generan. Podría, esta es la onda, la que debemos tener, pero cuando las armónicas se generan, nos muestran esta distorsión. Ya lo podemos ver de esta forma, y esto va a dañar, o va a ser más interpretado por la carga. Es importante eso. Y solamente esto podemos verlo con un osciloscopio, no hay otra forma de poder ver. Ver, este no va a mostrar, no nos va a mostrar esto. Acá también hay varias formas de cómo tomamos el, este, por ejemplo, una plaquita de una cámara, ¿no? De la cámara, una cámara, aparte de la imagen, cómo lo toma, y ahí podemos ver las mediciones que toman, la forma de onda que tiene. Entonces, generalmente estos osciloscopios trabajan con software, se los puede, con la computadora, para poder capturar las imágenes, guardar las mediciones, etcétera, como está, ¿no? Podemos capturar las, las imágenes, trabajan con un software que viene los osciloscopios. Bien, cualquier pregunta que necesiten, hacia adelante estamos para servir. Y les puede estar, puedes escribir al correo, lo coloco normalmente acá, en mi correo, y, pues, tiene WhatsApp, para que se les pones en contacto. De todas maneras, yo estoy todos los días acá en, en Santa Cruz, que estoy en la central, entonces, cualquier cosa me llaman, cualquier duda que tengan, sobre cualquier instrumento, o cualquier instrumento que necesitan, podemos nosotros cotizarles también, mediante la fábrica de instrumentos que necesitan. Bien, si no hay más preguntas, entonces, que tengan un buen resto del día, y espero que este webinar sobre lo que es la instrumentación, les haya sido muy útil. Muchas gracias, hasta luego. ¿Ya perdonó? Sí. Sí, 20 minutos. Pero no había más, Juan. Gracias. 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 Gracias.